Cuando te cases con el otro iré a tu boda Cuando pregunten enseguida me opondré Y cuando diga el cura que por qué no pongo Yo le diré que porque tú eres mi querer Y si se enoja el que iba a ser tu esposo Saco mi cohete y me pongo a disparar Y al fin y al cabo no tengo miedo a la muerte Ni voy al bote porque soy la autoridad Ay Anselma, Anselma, Anselma Chaparra de mis penares O dejas que te... Visite O te mando a los gendarmes ¿Dónde andas vieja móndriga? Y échale nobleza Y si te niegas a matrimoniar conmigo Les quito el rancho propiedad de tu papá Les pongo impuesto y hasta les quemo la casa Porque por algo soy aquí la autoridad Ordeno y mando en todo este municipio Y te lo digo por si quieres escapar Y ahí en el otro el que manda es mi tío Eligio Nomás le digo y te tiene que agarrar Ay Anselma, Anselma, Anselma Chaparra de mis penares O dejas que te... Visite O te mando a los gendarmes Y si te niegas a matrimoniar conmigo Les quito el rancho propiedad de tu papá Les pongo impuesto y hasta les quemo la casa Porque por algo soy aquí la autoridad Ordeno y mando en todo este municipio Ay te lo digo por si quieres escapar Y ahí en el otro el que manda es mi tío Eligio Nomás le digo y te tiene que sacar Ay Anselma, Anselma, Anselma Chaparra de mis penares O dejas que te... Visite O te mando a los gendarmes